Uno de los bestsellers en París. El apartment Notre Dame Brite ofrece vistas a la ciudad y se encuentra en París, a unos 500 metros de la Saint-Exupéren. Hay conexión wifi gratuita. El apartamento consta de un dormitorio independiente, un baño con secador de pelo, zona de estar y sala de estar. La cocina está equipada con lavavajillas y horno. Los jardines de Luxemburgo se encuentran a menos de un kilómetro del apartamento, mientras que la Catedral de Notre Dame está a 1,8 kilómetros y el aeropuerto de París-Orly está a 16 kilómetros. Barrio Latino, Quinto Distrito es una opción genial para los viajeros interesados en la comida, la historia y el arte. Barrio Latino, Quinto Distrito es una opción genial para los viajeros interesados en la comida, la historia y el arte.